Música 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 Todos los días la misma vaina, loco Y limpia para acá, limpia para allá Cómo Ya está ahora Gracias Cuando puedo grabar y pegarme loco, ¿te imaginas esa vaina ahí? Bebamos, bebamos, hasta que no nos conozcamos, oh 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 El que no apoya, el que no recorre, la que no da saltito, si no entendiste mami te lo repito El que no apoya, el que no recorre, la que no da saltito, si lo entendiste preparaste un chupito Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro, pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Vamos a mandar mami hoy vamos a beber, tengo un par de challenge que contigo quiero hacer Tú tienes la vibra como pila Duracell, dijimos que era un show y ya casi iba a amanecer Siempre te superas y estás más buena que cualquiera que se opera Cuando tú entras pa' la disco, los gantes se desesperan sacando su billetera Veré que tú no eres cualquiera, si te da por bebé se armará una balacera Botella con bengala, mami chula, súper mala, se hacen dueña de la sala Moviendo su cola y están peleando solas, que porque ella perrea sola Oye esto, porque si tú viste que haces fila pa' pedirte la bebida No mire pa' el día y pide ella, que es otra movida Lo cuero si no hay cuarto, se te hace la prometida Mejor pide que otra copa y piensa en alegra tu vida Y por la vieja en de Guadalupe, si no le doy, quemela Chuchuchu Quemela 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 Antes que no nos conocíamos, bebíamos, bebíamos Ahora que no conocemos, bebemos, nos comemos Pues bebamos y bebamos, bebamos, bebamos Hasta que no nos conozcamos El que no apoya, el que no recorre La que no da saltito, si no entendiste mami te lo repito El que no apoya, el que no recorre La que no da saltito, si no entendiste Prepara tu chupito y brrrr, so, yeah Yo se hecho LLRD, Dile Unite, Bits, Unite, Bits, Bits Un brindis, con la mami chula Un brindis, con el Lombana Un brindis, con todos los santos Un brindis, por lo que canto El que no apoya, el que no recorre, nunca se corre El que no da saltito Ponte Claribel El que no da saltito El que no da saltito Un brindis Un brindis Solo Un brindis Un brindis